Si estáis pensando en escoger ophthalmología, creo que no os arrepentiréis porque es una de las especialidades más completas y más bonitas de toda la medicina. El Hospital Universitario Virgen Macarena es una de las mejores opciones para hacer tu residencia de ophthalmología porque llevamos muchos años formando ophthalmólogos excelentes y realmente muy cotizados para trabajar. Esto es así por un triple motivo, creo yo principalmente. Primero por la gran demanda asistencial que tiene nuestro centro, con un área hospitalaria enorme y además que es referencia a nivel nacional para tumores oculares de niños y adultos y a nivel autonómico para muchas patologías como las enfermedades raras oculares. También porque nos encanta la docencia. La verdad es que nuestros residentes nos importan, nuestros alumnos nos importan y nos gusta enseñar. Somos un hospital universitario. Y por último porque nos interesa la investigación. Creemos que es un tema que nuestro país y nuestro hospital tiene que ser un medio para lograrlo, debe mejorar en los próximos años. Y también, ¿por qué no decirlo? Porque estamos en Sevilla, que es una ciudad que no necesita presentación. ¿Qué es lo que nos interesa? 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 Bueno, pues además de la gran actividad asistencial, como ha comentado el doctor Rodríguez de la Ruma, nuestro hospital tiene una dilatada experiencia docente, tanto pregrado, pues el hospital se encuentra anexo a la Facultad de Medicina de Sevilla como posgrado. Hay 42 unidades docentes y más de 100 plazas acreditadas para la formación de especialistas. El servicio de oftalmología actualmente oferta dos plazas. Está formado por 35 adjuntos y 8 residentes. Dada la gran capacidad asistencial del complejo hospitalario, pues la oftalmología no se queda atrás. Y atendemos hasta 85.000 pacientes en consultas que se distribuyen en 4 centros. Nosotros administramos 6.000 incisiones intravitrias y se realizan 8.000 cirugías programadas al año. Pues disponemos de 6 quirófanos al día. Todo esto hace que se vea desde la patología más habitual y banal en nuestro día a día hasta los casos más complejos y menos frecuentes. Otro de los puntos fuertes de nuestro servicio es que disponemos de todas las subespecialidades con grandes profesionales. Además, como ya también se ha comentado, somos centro de referencia para el diagnóstico y tratamiento de la patología tumoral o cural, tanto en niños como en adultos. Creemos que en el siglo XXI no basta con formar muy buenos especialistas con una buena capacidad asistencial. Pensamos que es importante ofrecer la oportunidad a los residentes de que tengan un contacto con la investigación. Necesitamos clínicos que sepan capaces de entender los avances científicos, los avances en tecnología y sean capaces de trasladarlo a los pacientes de forma rápida y eficaz. Pero colaborar con los investigadores no se improvisa, se aprende. Y en ese sentido, nosotros queremos que nuestros residentes participen en los múltiples ensayos clínicos que se hacen en nuestra unidad. Les ofrecemos la oportunidad de trabajar con algunos centros con los que tenemos una especial vinculación en temas de investigación. Como es, por ejemplo, el prestigioso Centro Calimer en terapias avanzadas en la retina. O el grupo o el servicio de genética clínica y medicina fetal del Luis N. Rocío, con el que trabajamos en enfermedades raras de la retina. También somos parte del IBIS de Sevilla y formamos parte de la RETIX de Octared, del Carlos III. Es decir, les ofrecemos muchas oportunidades para que puedan desarrollar una labor investigadora en paralelo a la asistencial, hacer tesis doctorales, etc. Realmente pensamos que es un paso importante para la docencia de nuestros residentes. Bueno, pues todo esto que os hemos contado y quizás, por mi parte, con un pequeño punto de subjetividad, pues he tenido la suerte de estudiar y formarme en este hospital, se ve reflejado en la formación final de nuestros residentes. Como residente a la hora de elegir el Hospital Virgen Macarena, valoré en primer lugar que, aparte de las patologías habituales, me iba a permitir formarme en otras menos frecuentes al ser este servicio Centro de Referencia de Tumores. Considero que una docencia y una investigación de calidad son esenciales en nuestra formación como futuros especialistas. El Hospital Virgen Macarena cuenta con una gran trayectoria docente, lo cual nos permite ir adquiriendo las habilidades tanto quirúrgicas como clínicas, siempre supervisados por un adjunto y adecuándose a la línea de residencia en el que estamos. En cuanto a la actividad investigadora, a los residentes se nos da la oportunidad de participar en diferentes proyectos de investigación, ensayos clínicos y además se nos anima a publicar, a asistir a cursos y congresos y a elaborar nuestra tesis doctoral. También me gustaría destacar que el Hospital Virgen Macarena es un hospital de tercer nivel con un gran volumen de pacientes. Esto me parece muy ventajoso desde el punto de vista del residente, por la cantidad de números de cirugía en las que podemos participar, así como por la variedad de patologías que vemos diariamente tanto en las consultas como en las urgencias. Y por último, también resaltar que el buen ambiente que existe tanto entre los residentes y con los tutores y demás juntos, hace fácil que a lo largo de estos cuatro años podamos ir adquiriendo las habilidades, las actitudes y los valores que van a ser esenciales en nuestro futuro profesional. Si tenéis alguna duda, estaremos encantados de atenderos en estos correos.